Música Música ¿Qué tal amigos? Me encuentro nuevamente con ustedes, ¿saben dónde? En el Parque Tres Ponientes Hoy despedimos el año 2012 y recibimos de brazos abiertos el 2013 con todo el power Aquí comienza Nuevo Vivo, ¿qué? Soy Samuel Rojas del Chicho y hoy vamos por ustedes Música 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 Seguimos en este video game, me encuentro con el dueño de casa, Don Cristian Viterio, nuestro alcalde, ¿cómo está Don Cristian? Bien, buenas tardes a todos aquí en Maipú, empezando a vibrar con lo que va a ser el cierre del año 2012 Y preparándonos a través de esta fiesta que le hemos denominado Préndete para hacer la previa del año nuevo Así que felices aquí en el Parque Tres Ponientes con más de 5.000 personas que vienen llegando a este lugar Que es un lugar de encuentro ciudadano, así que felices, esperando las próximas horas, que nos quedan ya muy pocas horas para finalizar el año 2012 Tenemos la pregunta, la pregunta del video game para este segmento, ¿sabe cuál es o no? ¿Le cuento? ¿Quieres saber? Por supuesto Oiga, mire, si usted tuviera una lámpara maravillosa en sus manos, ¿qué le gustaría pedir para el 2013? Me gustaría pedir una obra comunal que hace muchos años que sueño Y es que pudiéramos contar con el anfiteatro municipal Techado Para poder desarrollar mucho más la cultura de lo que se desarrolla, así que ese sería mi deseo ¿Qué sería el deseo? ¿Y uno personal, uno familiar? Lo personal, ojalá que mi hija pueda estar en la universidad Y que como espera cada padre, ¿no es cierto? pueda terminar su carrera y ser una profesional Así que ese es mi sueño en lo personal Y seguimos con nuestro video game, me encuentro con nuestro director de Iguideco, el señor Jaime Azulá ¿Cómo estás, don Jaime? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, contento ¿Qué le parece el marco público que tenemos hoy día en estas fiestas de fin de año? Bonito, está muy bonito hoy día el ambiente de la gente que nos acompaña hoy día En esta fiesta que ha realizado la municipalidad para todos los vecinos de la Comuna de Maipú Este lugar que ya se ha tornado como un lugar ícono para celebrar las fiestas de fin de año Y hemos querido celebrarlo con nuestros vecinos, con nuestra gente Dándonos de la fiesta, con muy buenas bandas, con una muy buena barrilla Que yo creo que la gente hoy día va a bailar y va a gozar Lo que significa el término de muy buen año Estamos muy contentos por el año que vivimos en la municipalidad Y ahora eres tú y alguien que me hace feliz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lizero! 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 Él era mi amigo ¿Y qué cosa? Hoy, juro nunca quise enamorarme Todo esto no me pide bien Espero que quizás no lo reprendí Dice Dime que no te ande, que no podrás ser mejor Y que no te ibas al amanecer Dice Ármate de valor y de tu raya se cae Y ahora eres tú La mujer que veo ser feliz Oye, seguimos en este video que hay Y me encuentro con un regalón de la casa, Rivalito ¿Cómo estáis, compadre? ¿Cómo estás, Chicho? Bien, bien, contento Igualmente, nosotros felices de estar nuevamente en este concierto Está lindo que se hace siempre en Maipú Oye, hoy viene con un formato distinto a usted, Rivalito Siempre lo veíamos solito Ahora viene con banda Hoy ya vinimos con músicos en vivo, Chiquillos Aquí están todos los Chiquillos Y aquí están todos los Chiquillos Y aquí están todos bien, así que estamos feliz de iniciar este proyecto hermoso Así que para que ustedes graben un poquito y capten como estamos ahora Oye, si la cámara me sigue, nosotros no podemos perder todos los detalles Estamos en backstage y me encuentro con la culpable de romperle el pantalón a Rivalito ¿Qué pasó? Fue muy agresivo ese baile matando el gusano A ver, pero fue agresivo de parte suya o de parte del músico Cuente la verdad Eso va a ser un misterio Pero nosotros tenemos todas las imágenes detalle por detalle Rivalito, Rivalito viene bajando el escenario Compadrito, ¿qué le pasó? Oye, se me arrojó el pantalón, mira Oye ¿Qué pasó? No hay que ver, pues si no hay nada que ver Fue agresivo Vamos caminándonos sin el problema Nosotros lo podemos ir acompañando Fue muy agresivo el golpe Muy agresivo el golpe del gusano Pero, ¿quién fue? ¿Fue la culpa del gusano o fue la niña que estaba bailando? Las dos cosas El gusano como que se está como muy mucho ¿Anda hay con problemas gusanos? Parece, más o menos No, pero bien No hubo ningún problema, ¿cierto? No, no No se le va a rajar la espalda después No, no, no Sí, no es el problema Total, ahora está ganando plata Nosotros seguimos en este Vivo Key Bien, nosotros seguimos en este Vivo Key Y me encuentro con los artistas estelares Lo que la gente está esperando allá afuera Los atletas de la risa ¿Cómo están? Muy contentos Muchas gracias Un gran saludo a todos los que están ahí detrás de esa pantalla Con harto cariño del pato Y el chino, los atletas de la risa Estamos acá Oye, cuéntenos Ya está confirmadísimo Se van a Viña Sí, nosotros Nos confirmaron por ahí por octubre Del año pasado O sea, perdón, de este año Septiembre, octubre No, ya está todo cocinado Ya estamos esperando ya solamente la fecha Pero estamos ansiosos Y estamos con hartas ganas Y confiados de que las cosas las vamos a hacer bien Hoy día se viene el show con escándalo, ¿no? Sí, por supuesto Venimos con toda la gana Como se caracterizan los atletas de la risa Así que prepárense a la gente Porque lo van a pasar súper bien Y juntamente con nosotros Así que venimos con toda la gana Como siempre Oye, ustedes aparte Bueno, ustedes son que tienen una parte bien humana aquí Sobre todo con la comuna Porque yo lo he visto Que han estado en circo acá en Maipú Han estado en diferentes lados Tienen un encuentro bien cercano con Maipú Bueno, esa es una de las características de los atletas de la risa Como nosotros nacimos artísticamente en la calle Nos hemos podido dejar mucho velado a nuestro público Y cuando se presentan oportunidades de trabajar en carpas Nosotros, por supuesto, que vamos Y le devolvemos la mano a la gente Que nos iba a ir al paseo de humada Que nos vayan a ver Nosotros vamos a las poblaciones Así que... ¿Las papas queman? Claro que sí Es una buena oportunidad que nos dan ¿Por qué la mujer de la Antártida no puede usar minifalda? ¿Por qué? Porque se le parten los labios Hace un frío nuestra guardia Corrible Corrible ¿Por qué los patos dicen cuac? ¿Por qué? Porque si quedan pío serían pollos ¿Por qué los gallos no tienen mano? ¿Por qué? Porque la gallina no tiene teta ¿Por qué los patos dicen cuac? ¿Por qué? Porque si quedan cuí Serían la losa ¿Por qué los gallos no usan canzoncillos? ¿Por qué? Porque tienen el pico en la cabeza ¿Por qué los perros siguen los autos? ¿Por qué? Porque llevan llaves de cruz Gata, weón Bien, y seguimos en este video que Y me encuentro con los artistas de Jare Cristóbal, ¿cómo estás? Aquí en los preparativos Para el momento bailable que tenemos más rato Oye, el vocalista de la Sonora Varón Tuvimos algunos datitos de ustedes Del Cumbió el Forte Oye, sí Acá salió a la venta nuestro disco Nuestro debut discográfico Después de 10 años de carrera Dijimos ya Saquemos un disco Y sacamos Cumbió el Forte Que es una mezcla Así como La propuesta es como un medicamento Que alegra la vida Que entrega estas cápsulas bailables ¿Cuántas cápsulas vienen? 15 cápsulas extra bailables Son más de 37 canciones dentro del disco Oye, en dos semanas tuvimos un disco de oro En dos semanas vendimos 5.000 Uy, mira y nos entregaron un reconocimiento A las ventas Y también en realidad Un reconocimiento a la gente Que le está gustando el disco Oye, ¿son todos de Valparaíso ustedes? Todos de Valparaíso Pero hay un infiltrado de Rancagua ¿Hay un infiltrado? Un infiltrado, sí Oye, ¿qué te parece mandar un saludo A toda la gente de MyFood? Que nos estás esperando allá afuera Con hasta acá Sí, estoy viendo que está Toda la gente acá reunida Contenta Esperando ya Con este Como ambiente de año nuevo Entonces Vamos a tener una linda fiesta Invitamos a toda la gente también Que sigan pasándola bien En este año Y en el año que viene ¡Gracias! 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 Muy bien, y de esta manera ustedes supieron todos los entretelones que tuvimos en esta fiesta de fin de año 2012-2013. Chicos, de verdad, todo el equipo de Maipú Televisión les desea a todos nuestros amigos de la comuna un feliz, feliz 2013. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por preferirnos. Sigan con nosotros, esto es Maipú Televisión. Soy Samuel Rojas, El Chicho, y esto fue un nuevo Vivo OK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!